que está más que en conocimiento sobre el autismo en San Juan. Tenimos con nosotros a Erika Godoy, quien es representante de esta gran mención. Hola Erika, bienvenida de primera. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto estar en tu programa. Bueno, igualmente para mí. Erika, contanos cuál es la intención de este proyecto, de qué se va a tratar, cuál es la vocación. Si bien todos los años se realiza una concientización sobre lo que es el tema de la perotecnia, y en realidad los ruidos en general para toda la gente que sufre del síndrome de autismo. Sí, bueno, la campaña que nosotros hemos iniciado es Más Luces, Menos Ruidos. Es una campaña nacional que, bueno, nosotros también hemos adherido a esa campaña. Ya va segundo año, tercer año, perdón, de que nos adherimos a esta campaña. Y, bueno, la idea es de concientizar y visibilizar lo que le provoca a las personas con autismo el ruido de la pirotecnia. Bien, ¿cuáles son los síntomas, en este caso, de la afección que sufren las personas? Porque si bien tenemos que hacer mención de que hay distintos tipos, ¿no?, de graduación y del síndrome del autismo. Claro, son diferentes los tipos, pero están todos encerrados en un solo espectro. Bien. Y, bueno, realmente no a todos los chicos con autismo les afecta la pirotecnia. Les afecta de la misma manera, por supuesto. Claro, al igual que las personas neurotípicas, que son las personas comunes, hay personas comunes también, personas neurotípicas, que también les afecta muchísimo el ruido, ¿me entendés? Y no tienen trastorno del espectro. Sí. Y al igual que los bebés, los ancianos, bueno, y también las mascotas y, bueno, también le hacemos daños al medio ambiente también. Y, bueno, esta iniciativa y esta campaña es para visibilizar lo que causa la pirotecnia en niños con autismo. Bien. Y, bueno, también ya que estamos, también englobamos todo. Englobamos al resto de la población. Ajá, al resto de la población, exactamente. Bueno, no sé si puedo poner en pantalla, en este caso, la parte de la información que nos compartía Erika. Yo te preguntaba más o menos cuáles son los síntomas en tu conocimiento, previo, para darte cuenta, porque por ahí hay gente que no tiene conocimiento de esto, cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a un desarrollo o a una crisis que puede presentar una persona con autismo, en este caso, que fomente, ¿no? O que manifieste el miedo por el ruido. Bueno, realmente cuando empiece con una crisis te vas a dar cuenta porque ellos directamente se autoagreden al escuchar los ruidos, porque ellos los escuchan como un bombardeo, ¿me entiendes? Entonces se autoagreden, cochen sin sentido de orientación porque al sentirlos ellos se desesperan, ¿viste? También a algunas personas les ha causado convulsiones estos fuertes ruidos y hay mamás que en la noche directamente los hacen dormir, les dan algún medicamento y los hacen dormir para que directamente no escuchen nada de ruidos. Y bueno, la idea es estar en un ambiente tranquilo, ¿viste? En la casa y tratar de, bueno, que el chico no escuche los ruidos. Bueno, ahora no he escuchado mucho, mucha pirotecnia, gracias a Dios. Esperemos que en las fiestas tampoco no las haiga. Si bien es real que hay mucha menos cantidad, también está como en cada departamento, vamos a anunciar que cada municipio por ahí a nivel institucional, tienen como un reglamento de pirotecnia cero, si se respeta mucho ahora lo que es la parte de concientización en el caso del espectro del autismo y demás enfermedades, también se los incluye a los animalitos. Entonces es real de que ha disminuido mucho la oferta y la demanda de la pirotecnia, por lo menos dentro de nuestra provincia. Sí, es la verdad. La verdad y bueno, esperemos que siga así. Y bueno, en la campaña nuestra nosotros tenemos, aparte de Más Luces Menos Ruidos, tenemos la otra campaña que es Más Luces Menos Ruidos, una estrella azul por el autismo, que es una iniciativa que nació de acá de San Juan con personas que nos están ayudando, que es el grupo Enlace, Plataforma Enlace, que es un grupo social que ayuda a muchísima gente y también la iniciativa de Artesanías y Sueños, que ellos se encargan de hacer artesanías. ¿Es como una especie de lámpara que vos encendés y tirás al cielo? No, 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 son estrellas que uno las hace de goma eva, ¿viste? Y bueno, nosotros las repartimos a las familias y las familias, cada una de las familias pone su estrella en la puerta de su casa. Es una identificación. Ajá, y eso significa que ahí vive una persona con autismo y que no tenés que lanzar pirotecnia. Ajá. Qué buena, me gusta la iniciativa, es completamente distinta. Si bien antes se mencionaba, se colocaba incluso un cartel, antes se decía así, se decía, por favor, en esta casa se respeta los no sonidos, decir que claro, no la pirotecnia. Y esto me parece algo mucho más didáctico, más emprendedor y sobre todo también hacerlo partícipe a nuestros niños para que ellos también se sientan incluidos. Exactamente, exactamente y bueno, está bueno y ahora la han tomado también a la iniciativa de parte nacional. Sí. Acá de la nuestra iniciativa de San Juan, la han tomado nacional, así que bueno, también estamos muy contentos por eso. O sea que se vuelve la distinción, la distintiva de la estrella azul, ya es una identificación nacional sobre el autismo. Exactamente, exactamente que nace de acá de San Juan, así que bueno, nos alegra también y bueno, se han sumado Córdoba, La Pampa, San Luis, Jujuy, Buenos Aires, de todos a esta iniciativa, así que bueno, también estamos muy felices. Y bueno, en estas fiestas elijan luces y menos ruido. Bien, eso te iba a decir, ¿qué propuestas podemos brindar como familia nosotros para no, digamos, hacer a menos y no perder la ilusión de celebrar la Navidad o el Año Nuevo? Bueno, ¿qué propuestas tienen ustedes para hacerlas llegar a los distintos tipos de familias? Como por ejemplo, no sé, tirar globos de color azul o demás, que no hagan que se pierda esta participación de las fiestas. Sí, pero bueno, también existen pirotecnicas sin sonido, que bueno, que también las puedes utilizar, porque ellos directamente se dan vuelta y no pueden ver la luz, y por ejemplo, si les molesta la luz, se dan vuelta y no ven la luz, ¿entendés? Cambio el sonido, ya es otra cosa. Y eso pueden usar luces, por eso decimos menos luces, más luces, menos ruido, perdón. Perfecto. Y bueno, se pueden utilizar muchas cosas. Bueno, antes creo que se utilizaba la virulana. La virulana. Sí, pero creo que eso ya es más peligroso, porque te terminás quemando y vamos a terminar con pequeños... No, esa no. La tirás y cojés. Pero sí, yo había visto en otras ocasiones que sí se celebraba con la elevación del islobo, y los deseos y demás, y la mayoría de la gente que tiene o comparte el espectro lo realiza. No sé si ahí Santi tiene en este caso la imagen del distintivo que se logró a nivel nacional, gracias a acá Erika y su fundación, de poder compartir el logo de la Estrella Azul. Mirá que lindo. La tenemos acá en vivo, ¿eh? Lo colocamos en la puerta, sí, en la puerta de la casa, el ingreso, donde sea visible, para que tengan la intención y sepan de que en esa casa se respeta el no a la pirotecnia por todo lo que acabamos de mencionar, sobre todo los chicos que tienen, las personas con el espectro de autismo, mascotas, ancianos y niños también, que cada vez somos menos apegados a la pirotecnia, y eso es algo muy bueno. Sí. La verdad que sí. Mayra, déjame preguntarle, ya que estamos acá mostrando, para Erika, ¿desde cuándo están con esta campaña y se ha notado una concientización en la sociedad? Hemos visto también en los distintos municipios que en el transcurso de estos últimos años se han ido sumando a la campaña de Pirotecnia Cero. ¿Cómo lo ven ellas? Mirá, yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, no en nuestra asociación, pero bueno, individualmente, y haciendo flyer y haciendo concientización, y bueno, después hasta que formé esta asociación, y la verdad que ha disminuido bastante el uso de la pirotecnia sonora. Y bueno, esperemos que siga así, y bueno, y más adelante, si es lo más posible, que nos podamos adherir a una iniciativa, bueno, que presentó la diputada nacional Nancy Picón, el año pasado, un proyecto de ley a donde se prohíbe el uso de la pirotecnia sonora, acá en San Juan, y bueno, sería buenísimo que se pueda trabajar en ese proyecto ya para el año que viene, y bueno, se prohíba el uso de la pirotecnia sonora. No estamos hablando de toda la pirotecnia, sino solamente la pirotecnia sonora, porque tampoco queremos dejar sin trabajo a las personas que trabajan con pirotecnia. Pero es una propuesta muy interesante. Bueno, ojalá que se pueda llevar a cabo ahí en la Cámara, que se pueda sancionar y que sea unánime para todos, porque incluso hay muchos funcionarios ya en sus cargos actuales que tienen hijos que sufren del espectro de autismo, así que espero que sea seguramente gratificante para todos. Sí, sí, eso esperemos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, le decimos a toda la comunidad que más luces, menos ruido. Muy bien. Bueno, y cualquier cosa, si se pueden comunicar para cooperar y ser colaborador o voluntario, ¿tenéis algún número que quieras denunciar? Sí, bueno, mi número es 1245-3231-97. Bueno, sí, si quieren colaborar haciendo las estrellas también, al mismo número, porque estamos recibiendo goma eva. Página de Instagram, hablo. Bien, donaciones. En el caso de que quieran realizar, pueden hacer donaciones de artículos de librería para que los chicos acá puedan seguir colaborando con la estrella. Y no hay que abonar nada, ¿cierto? La gente puede ir y participar y llevarse una estrella sin nada más que con la colaboración. Sí, sí, sí. No tienen que abonar nada, solamente ir por las oficinas de la asociación que queda Córdoba y Esquina Güemes. Bien. Ahí, bueno, en la mañana suelen estar, solemos, solemos estar. Ahora estamos de vacaciones, pero bueno, alguno de los chicos siempre está. Y bueno, ahí se pueden asimar o si no, bueno, hablar conmigo y yo les voy y llevo la estrella a donde ellos estén, donde las personas estén. Y bueno, también estamos haciendo paquetitos para mandar a los diferentes departamentos. Bien. Departamento de Iglesia, Departamento de Calingasta y de Valle Fértil para llegar también con las estrellas y con esta campaña también. Bueno, Erika, un placer. Muchos éxitos. Entonces, los sanjuaninos, ya saben, pueden colaborar de manera directa ahí, ¿sí? Y colaborando con las estrellas, que no es nada, nos cuesta, nos entretenemos un ratito y si tenés familiares, si tenés compañeros, vecinos y demás, le tirás el dato y también colocás una estrella y respetando a tu pro. Ahí, bueno, muchísimas gracias, Erika, de vuelta. Seguimos con vos, Santi. ¿Qué estás haciendo? ¿Algo estabas haciendo? No sé. Sí, no, estaba... ¿Qué papilón, Santiago? No, lo que pasa es que se empezó a volar. Si ves el árbol, el pedido de Eli duró poco, Eli. Santa, me parece que se arrepintió de vos, Eli. Eli, parece que el pedido de la plata duró poco, porque, mirá, en medio de la entrevista... Me parece que la cumbia de Miley lo voló. Sí, lo voló. Pero, bueno, muy interesante la entrevista con Erika. Y, bueno, a raíz de esto, que, bueno, yo también le preguntaba el tema de los municipios,